Hola amigos soy Yuri de YNC Comics y bueno hoy tenemos un episodio muy especial y ustedes dirán ah pero que tiene de especial este muchas cosas primero que todo quiero compartir contigo la historia o el proceso que ha tomado casi un año de Bad Baby tal vez lo has visto en alguno de nuestros episodios si hace dos años o casi aproximadamente dos años estaba embarazada y bueno nació mi bebé y yo quería poder quería conmemorar esos momentos especiales de mi bebé así que decidí hacerlo combinándolo con uno de mis hobbies favoritos que es colectar historietas y crear un comic de mi bebé así que aquí empezó el proceso y quiero que mires el vídeo hola amigos soy Yuri de YNC Comics y hoy tengo conmigo al Batty Baby o más bien conocido como Teo Teo es mi bebé y muchos padres les gusta recibir bueno les gusta hacer fotos de las huellas de las manos y de los pies de los bebés cuando están chiquititos y nosotros hemos decidido hacer lo mismo pero como nos gustan los comics hemos decidido hacerlo en nuestra historieta de Batman número uno y en la parte de atrás estaremos haciendo las las estaremos pudiendo las huellas de las manos y los pies de Teo y este es su cumpleaños de medio año porque tiene seis meses así que aquí vamos acompáñenos en esta aventura y y y y y y y y y Aquí está Hemos terminado con los piecitos Bueno, tratamos de hacer las manitas Pero no se pudo Porque él está muy quieto Y quiere investigar Así que la que yo había comprado La pintura que yo había comprado Es específicamente para pies Y eso funcionó muy bien Pero las manos Bueno, la pintura está por todas partes Así que no vamos a hacer las manos Pero sigan viendo el video Para que vean el producto final Ay, qué pachudo Bueno, mi bebé tenía como seis meses en ese video Estaba bien gordito y bonito Pero en fin, era el momento de escoger a un artista que yo quería Para pintar la portada del comic book Porque ya teníamos la parte de atrás Así que empecé a pensar en los artistas locales que he conocido Porque quería que fuera un proyecto rápido de por lo menos un año Y en fin, me acordé de Eddie De Angelini Él es un artista local Y big shout out para él Porque él es creador de Collectors Comics Que está aquí Tengo varios comics de él Tengo este que es número uno Este que es este ochenta páginas El libro de ochenta páginas Número dos Aquí está True Romans Collectors Número cuatro Aquí tengo Collectors en fuego Y hay muchas palabras que están en español e inglés Aquí tengo Este también es True Collectors Romans Pero este es cien páginas Y, ¿qué más le puedo decir? Oh, y la última historieta que él acaba de describir Y dibujar Se llama El hombre de Angelini Es su apellido Love and Collectors Y su esposa es latina Así que por eso es que hay muchas palabras en español Entre sus comic books Y la historieta es muy chistosa Es acerca de su amor por los comics Y cómo los colecta Y a veces cómo su esposa no entiende el amor que él tiene por su colección En la vida real no es así Su esposa realmente lo apoya Y tienen una tienda de historietas En la ciudad de Santa Mónica Que se llama Heidi Ho Comics Y pues ella está ahí con él Trabajando juntos Bueno Lo escogí Y dije No me dolería pedirle Preguntarle que haga la portada de mi historieta Así que hicieron un convention Un comic con En la tienda de ellos A la par de la tienda En Heidi Ho En Santa Mónica Y aquí está el video De cuando le pedí Que por favor Dibujara mi historieta Ok So Theo's adventure continues And here we are With one of my favorite artists It's Eddie D'Angelini And Eddie Tell us a little bit about your comic books I do a comic called Collectors All about me and my wife And my comic book collecting And all the nerdy stuff she puts up with living with me So you see this is a family affair And here is little Batbaby And Eddie is gonna do the cover up for Batman But the superhero will be Little Tio right here So stay tuned for more Bueno amigos El momento de la verdad llegó Eddie después de un tiempo me dijo Hey ya está listo tu libro Cuando lo quieres venir a recoger Avísame Y bueno Estaba tan emocionada De poder ver El como lo dibujo Que hizo y todo Que antes de alocarme Me acordé Que esta es la historieta Que yo quiero guardar Por mucho tiempo Esta historieta se va a caer En mi colección Para toda la vida A menos que un día Mi hijo llegue a 21 años Y me la pida Pero Hasta entonces se va a caer conmigo Así que la quería proteger Y la voy a enviar a la CGC Ese era el plan Desde un principio Así que mi primer trabajo Fue buscar la próxima convención En la que ambos Tanto como Eddie Y la CGC Iban a estar presentes Y eso fue En el 2019 En el convention De comics De los ángeles Así que fuimos El año pasado A buscar a la CGC Primero que todo Para poder agarrar A alguien Que fuera testigo De cuando yo fuera A recibir Mi historieta De las manos De Eddie Y pudieran ver Que él estaba Filmando la historieta De la misma manera Y así que Aquí está Lo que sucedió Si, esto es un cover Este es un homenaje Este es Theo Como Robin Carlos Como Batman Y Uri Como Batwoman Y llamándolos Por dinero Y este es Eddie El artista Que yo admiro Su arte Y puedes ver Su arte Aquí Y luego Podríamos comprar De todos Pero de todas Gracias Gracias Bueno amigos El momento De la verdad Ha llegado Y como he estado En mi casa Aquí bien guardadita Llegó la caja De la CGC Me he aguantado Para abrirla Pero el momento De la verdad Ya llegó La vamos a abrir Y a ver Que fue el grado Que nos dio La CGC O la calificación Así que Quédense con nosotros Hola amigos Pues ahora Está conmigo Bad Baby Theo Bravo Y ahora Les quiero enseñar Mi historieta Como pueden ver La parte de atrás Tiene su nombre Que escribí en el momento Porque se me había olvidado Y sus piecitos Las huellas De sus piecitos Y claro La presentación De enfrente La portada Es en homenaje A Batman Número uno Que Theo tiene aquí Él las quiere mostrar Perfecto Y pueden ver Que está aquí Batman Y Robin Pero en esta En especial Han incluido A la mamá Y Amanda Todos para comer La cena Y bueno Pueden ver Que tengo un 9.0 Es amarillo Pero tiene una línea Verde arriba Ahorita les voy a explicar Qué significa eso Bueno amigos Hablemos acerca De la portada Y el grado Que recibió Mi historieta Primero que todo Un 9.0 No está nada mal Es un buen grado Pero cuando tú Colectas comic books O historietas Tú te empiezas a fijar Y si la mandas A la CGC O a cualquier compañía Que te va a dar Que la va a guardar Por ti Te tienes que fijar En los detalles Y cuando estábamos Viendo los detalles De esta historieta Aquí está La portada Excelente No hay ningún problema Todo se mira limpio No hay ninguna arruga Nada Perfecto Pero cuando vamos A la parte de atrás No sé si se puede ver Muy bien en la pantalla Pero hay muchas manchas Hay manchas alrededor De la historieta Que yo creo Que han de haber sucedido Cuando se estaba Haciendo la portada Porque como que Estaba puesta en algo Pero aparte de eso Yo la toqué Cuando estaba En el Comic Con Para poder escribir El nombre de Teo Y la fecha También la toqué Cuando puse Las patitas O los piecitos Las Imprimí Los piecitos De mi bebé Ahí Así que todo eso Agrega O devalúa El grado De la historieta En total Pero agarré El 9.0 Así que eso No está nada mal A mí me gusta El 9 es uno De mis números favoritos Así que no hay problema El problema O lo que yo Consideré Problema Fue cuando recibí Mi historieta Y vi que En el En el En el Label Que le ponen aquí Le pusieron Una línea Verde Arriba Quiere decir Se la voy a leer Porque Bueno lo voy a traducir Porque no está No está en español Pero dice CGC Un grado calificado Confirma Así que Quiere decir Que es algo Que han considerado Ellos Que está firmado Y que ellos Fueron testigos De la firma Y luego dice Batman Blank Comic Número Uno Blank Quiere decir Que está vacío No hay nada Dentro de esta historieta Solo la portada Y la parte de atrás Tienen algo escrito Lo demás está en blanco DC Comics 2018 Luego dice Firmado y dibujado Firmado y dibujado Por Eddie De Angelini El 10 El octubre 13 De 2019 Que es el día Y si incluso Una gran coincidencia Que en octubre 13 Del 2018 Un año anterior Era la fecha En que Teo Tenía que haber nacido Y claro Él se aguantó Una semana más Y nació Siete días después Pero en fin Justo al año De que él nació Fuimos a recoger Esta historieta Así que Ah No era una coincidencia Y bueno Lo enviamos a la CGC Pero aparte Dice aquí En quotes Dice Tío James Casco 10 21 2018 Y se cierra Y luego dice Escrito Atrás Con marcador Y imprenta Del niño Y imprenta De pies Dice En la portada De atrás Y que es esto Que está aquí Y no tiene nombre No dice nada más Por esa razón Le pusieron La parte verde A este Label Que usualmente Es oro Dorado O Si dorado Y por qué Le pusieron verde Porque quiere decir Que la CGC Aunque fueron testigos Cuando esto se escribió Porque ellos estaban ahí Y les vamos a enseñar Un poquito de ese video Ellos estaban ahí Cuando yo escribí esto Yo no puse Mi nombre En el formulario Donde se pone Quien fue el artista Que escribió Todo lo de la portada Yo agregué a Eddie Porque Eddie Era el autor Del sketch Y de la firma Claro Y no pensé Que esto era Considerado arte Pero como yo lo escribí Yo tendría que haber puesto Mi nombre En el formulario De la CGC Y tendría que haber puesto Que fue lo que escribí Hubiera puesto Portada de atrás Portada trasera Y mi nombre Y entonces Lo hubieran reconocido Como que la CGC Fue testiga Fue testiga también De esa firma O de esa arte Y pues la verdad Que como no puse Mi nombre En el formulario Donde va la sección De artistas No me considero artista Entonces no pensé Que era necesario Ellos le pusieron Que si Fueron testigos De la firma Pero pusieron verde Porque ellos No fueron testigos Ellos no fueron No hubo una Información Acerca de la parte De atrás Y si yo lo hubiera puesto Me hubieran dado crédito Por eso Porque ellos Fueron testigos Ellos estaban ahí Cuando yo lo firmé Cuando yo lo llené Pero no lo firmé Así que por esa razón Le dieron Una Label dorado Con una portada Una parte Verde arriba Pero no está muy mal Así que así es Como he conmemorado El primer año De mi hijo Teo Que ahora es Bad Baby Y lo van a seguir viendo En muchos videos más Mientras él se acostumbra A la cámara Y bueno Espero que les haya gustado Este video Manténgase seguros Sigan en casa Y protejan A sus familias No se olviden De seguirnos En Facebook Instagram Y Twitter Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!